le viene mal, porque Italia es un protagonista, es un equipo que ha sido campeón detrás de Brasil. Entonces, sí es un equipo que me parece que tiene que estar en todas las Copas del Mundo. Y luego perder contra Macedonia del Norte, ¿no? O sea, todavía fue peor. Y en su casa, además, que le cortó una racha de muchísimos partidos sin perder. Pero yo creo que sí, pierde lucimiento este partido porque en realidad no tiene mayor relevancia, porque no vamos a ver a Italia en la Copa del Mundo, a menos que la FIFA se invente por ahí algo, saque a Ecuador de la justa y entonces meta a un suplente y decida que es Italia, ¿verdad? Que podrían hacerlo, podrían hacerlo. O Chile que está peleando ahí esa posibilidad. No, tendría que ser alguien de esa confederación, por supuesto. Sí, claro, exactamente. Ahora, yo le agregaría otra situación por la cual también se pierde interés, ¿no? Al final, siempre hemos dicho que... Bueno, para Dionisio es la Copa de la Leche, que usted la bautizó como la Copa de la Leche. Esos torneos inventados o esos partidos inventados sobre la marcha terminan siendo la Copa de la Leche, ¿no? Entonces, más allá de que lo que significan ambas este... Es Copa de la Leche, es como de vacilada, de chocolate. Sí, 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 es que a eso es lo que voy. Si este partido se jugara cada cuatro años, tuviera una continuidad, un seguimiento, se implementara, pues le da seriedad, ¿no? Y lo compras quizá más, aunque Italia no haya llegado a una Copa del Mundo. Pero de pronto, ¿ah, quiénes fueron? Ah, pues vamos a hacer dinero, vamos a meterlo en Wembley, y entonces es la Copa de la Leche. No tiene ninguna importancia y ningún significado. Es la verdad. ¿Coincide, profesor Carrillo? Nada, ningún significado, nada. No, la verdad que no, pero sí, para Argentina le sirve. Le sirve como preparación. Italia, perdón, e Italia, la sección italiana, sin ninguna motivación para ganarle a Argentina, si no persigue absolutamente nada. Bueno, perfecto. Siguiente pregunta, José del Valle.